¡Suscríbete! 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 Yeniyao! Jake Nunca! Nino Senkawa! Kema! Yeniyao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ni mitz tlach palo! ¡Ni nosencawa! ¡Ni mitz tlach amati! ¡Ni mitz tlach amati! ¡Yayik nong! Yen yau, yen yau... ¡Kemay! ¡Ni nosencawa! Nino Senkawa Nimitz Tlah Palor Nimitz Tlah Palor Nick Chivas Nino Senkawa Nimitz Tlah Palor Nimitz Tlah Mati Nino Senkawa Nick Chivas Nick Chivas Geni Gau Nino Senkawa Yeni yao, nimitz tlaka mati, Nick Chiwas. Yeni yao, Kema. Nimitz tlaka mati, Nick Chiwas. Nino Senkau, Yeni yao, nimitz tlaka mati, Kema. Nimitz tlaka mati, Nimitz tlaka mati. Nino Senkau, Yeni yao, nimitz tlaka mati, Kema. Nino Senkau, Yeni yao, Kema. Nimitz tlaka mati, Nick Chiwas. Nimitz tlaka mati, Nick Chiwas. Kema. Kema. Tlantina, Chnawatia, nimitz tlaka, Keloa. Nini ya, Tlantina, Chnawatia. Tlantina, Chnawatia, Nick Chiwas, niyao. Nimitz tlaka mati. ¡Suscríbete al canal! 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 Ni mitzlah palua, ni nos ancagua, tequini. Tehik nonka, kema, tequini. Ni mitzlah palua, matiaka, kema. A hero has fallen. Ye ik nonka, ni mitzlah palua. Tehik nonka, ni mitzlah palua. Ye niyau. Ni mitzlah palua. Ni mitzlah palua. Ye ik nonka, ni mitzlah palua. Ye ik nonka, ni mitzlah palua. Haarr, haarr! A hero has fallen. Ni mitzlah pala. Ni端. Ni niyau. Ni niya Shigula. Ni niyau, ni mitzlah palua. Yeti, ni mitzi! Ni niyau. Haaron. ¡Ay! 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 yk no senkawa yk nonka y ni mitztlahk paloa yk yaot ya yk no senkawa yk nogkau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!